Ayer programamos por la cantidad de gente que nos visitó, por la demanda que tenemos esta semana, poner la frecuencia de hoy a la mañana y nos anticipamos a poner un adicional para la tarde, pero bueno, a las 10 de la mañana se reunió la gente del gremio y debido a la situación esta que finaliza la paritaria del mediodía y que todavía no hay una respuesta concreta, definitiva, decidieron no hacer las horas extras de hoy a la tarde. Teníamos más de medio tren vendido ya. Entonces no va a salir hoy a la tarde. No, hasta ahora yo estoy esperando una respuesta de Rawson, pero bueno, todavía no tengo la comunicación definitiva definitiva de la solución, pero bueno, nosotros tenemos que ir adelantándonos para el regreso del tren ahora a la mañana a la 1 y a las 2 tendríamos que sacarlo, pero hasta aquí no lo podemos sacar. Y es una situación difícil porque hay mucha gente que vino, sacó el tren, la salida ya anticipada, las agencias ya vendieron parte de la salida, pero bueno, se trata de explicarle a la gente que no es algo que surge de nosotros, sino que es la medida que está tomando la gente y bueno, es entendible también que los trabajadores tienen sus derechos y bueno, también nosotros como responsables del tren reorganizar de vuelta a ver cómo arrancamos mañana. ¿Qué dicen los pasajeros en este tipo de situaciones? ¿Lo entienden? ¿Se quejan? Y tenés de las dos cosas, gente que se queja porque es justo hoy el día que eligen para hacerlo porque tienen ya un programa de su visita a nuestra ciudad y bueno, se encuentran con esta medida ahora y bueno, hay gente que lo entiende y hay gente que se pone de mal humor y que te pide explicaciones y porque todavía no está la solución y bueno, tratamos de darle a todo una respuesta pidiendo las disculpas del caso, no del tema y que mañana se acerquen, que lo vamos a reubicar y que vamos a tratar de que se supere este tema. Enero fue muy bueno, enero pudimos mover casi 6.000 turistas, febrero habíamos arrancado muy bien, bien en los dos sentidos, con el clima y con la salida, pero nos traba justo esto, que es lamentable, ¿no? Porque estamos todos esperanzados en tener una buena temporada, nosotros la trochita, los prestadores de lo que es la ciudad y bueno, nos encontramos con este lamentable episodio. Pato, por otro lado te consulto sobre lo que sucedió en la fiesta del tren a vapor que donde algunos empleados denunciaron que hubo daños en el tren, salidas ilegales. Bueno, en realidad fue la salida, se coordinó con la gente de la fraternidad, que son los maquinistas, que ellos no estaban con la medida, hubo ahí un acuerdo entre un arreglo entre el intendente y la máxima autoridad de Corfo, ellos pidieron poder hacer la salida porque era la fiesta del tren, se hicieron tres salidas ahí cortitas, el tema de los daños, yo estuve en el lugar, me encargué de ir hasta la casa del guarda que es quien tenía la llave de ese vagón porque era un solo vagón que estaba con llave, el señor, esta persona no estaba en Maitén, pero no es para que se hizo un daño grave al tren porque solamente barreteamos o palanqueamos, como se le quiere llamar, una puerta del tren, no es para hacer tanta historia con lo que pasó con el vagón porque han pasado cosas más graves en el ferrocarril que nadie las ha denunciado, pero son cosas sumamente más graves.